quitaron el pescado mucho como no me metí a hacer el caldo pescado yo jajajaja y lo dejé de mirar a ver algo todo negro no hombre, eso quiere bien restregar ponerla en la pileta y empezar a restregar todo eso nos va a hacer tío ve, le robé una te falta mucho que esperas ahí tenemos a la cancha haciendo la mojarrita para el caldo que nos vamos a echar aquí tenemos al chef Jairo, Gustamante ahí ya está la olla en el bor 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 este Jairo tiene que dar la receta ah no, eso es único el problema es que vamos a hacer un caldo allá en la quebrada para que, mira ahí está con nuestro Jairo y ahí están las puras verduras ahorita agregamos el camarón para que se coza se va a ir ese camarón este que es? ese es calamar y obviamente los pescaditos que están ahí puchicayete está buena para que te vaya agarrando sabor el camarón y el caracol ese el vellito está abajo y le va a dar un buen sabor ese caldo va a quedar delicioso es delicioso amigo le echó rabo de cebolla o no? cebolla con rabo rabo de cebolla con el rabo hay que echarle cebolla pero en este momento no podemos que ingrediente está pero como no de bien tío que le enseñe el ingrediente secreto ahorita va listo y ahora va el el calamar ese calamar que le da sabor ay dios es el que le da el toque el mero como dijo el vell el mero sabor el mero sabor y que dice el compa del vell ya no sale va? que? y este es del labero si si le aseguro que la mitad aquí la mitad se va a comer nada más ni la cola se va a comer ajá entonces ahí está ah no se están limpiando los ojos pero ya se echaron ni si yo ni vi no 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 mira trae una fridea va a ser la fridea va a ser grande que trae el labero y la siente usted saca aquí la jaiva saca aquí la jaiva ah tío si también lo quiere frito ah también? entonces tiene que ser una fridea esta o? esta o? esta o? esta o? esta o? esta o? que lujo entonces tiene que ser una sartén grande si ahí está el azul ajá enséñalos esperanza mostralos a la cámara ah mira que color esta es la jaiva mordelona esta es la jaiva mordelona lástima que aquí la vamos a morder a nosotros esa esa es de color la abrimos para que pida bien el sabor ah para que agarre el para que todo ese sabor porque realmente ese es para darle sabor porque comida no tiene casi va bueno al menos yo no la haya comido poquito pero el sabor que da ese es lo ajá ajá son ganas por eso lo que antes veut las pueden poner aquí parís si no mas todos van a hacer que á? 3 grandes pero no se cuanto van a hacer dos van a hacer? vamos a dejar los dos grandes para el jakiś y para y el nen? quien es el nen ¿Quieres dorado ojo? No. ¿Ves? Que chévere, hasta ralear. Es que es para que agarre esa bolsa y se ralee así pues. Para que entre bien el condimento. Enseñale Jair, enseñale porque va. Imagínense. Imagínense. No puede, dicen ni limpiar pescado con hija. ¿Cómo se hace, me dice? Ajá. ¿Me llevo esto para lavarlo de una vez? No, porque si no va a quedar. Ajá, llevarte. Están encargados. Ah, no, si están gorditos. No, ocuparé esto. Están gorditos. Bien limpiecitos. Están gorditos. Están gorditos. Entonces, ¿qué va? ¿Cómo están las tocadas? Ahí, bien. Gracias a Dios. ¿Estás saliendo de trabajo? Sí. Bueno, es que ahí en Tierra Colorada no hacen fiestas? No hacen bailes ahí. Ah, es raro. Yo nunca oigo que hay un baile ahí en Tierra Colorada. Es raro. Ya no prestan el salón. Para bailes no prestan el salón. Pero es que la gente ahí toda es evangélica o? Jajaja. 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 No, son chupadores. Chupadores son todos. Pero cada quien en su casa no hacen. Ah, no. No le vas a chupar condimentos, no. Sí. Ah, bien. Pero sí, yo ahí en Tierra Colorada nunca he visto un bailazo ahí en Tierra Colorada. Es raro que hagan, es raro. Ajá. Ahorita van a hacer el... ¿Qué estás viendo ya? Ahorita que empiece la Semana Santa van a hacer uno por parte del alcalde. Pero de ahí no prestan el salón así para... Como por negocio, ¿no? Ajá. Que digan que vamos a hacer un baile. Pero así como para el 15 de septiembre igual. Ah, sí, bien. Así, sí. Ajá. Así, sí. Sí, sí, sí hacen. Sí, sí hacen los bailecitos. Vean, nene. ¿Dónde ahí toca, nene? ¿Ahora? Ahorita no sé. Ah, ¿qué pasó con nene? No, me estás quedando mal ahí, vete, nene. Ajá. Ahí no va el promotor ahí, pues. No, yo voy ahí, pues. No, yo voy ahí, pues. Un baile muy pequeño para esas pilapias, para que le dore bien. Solo sé que el día no vas a ir a semental. Solo semental. Solo ahí hay baile ahora, en el semental. A ver, que ahí te he visto cuando. Sí, oye. Casi no voy. No, yo no lo he visto mucho ahí. No llegamos. Uno por uno ahí. Ah, no. Sí, solo voy. Casi no voy allí, dicen. Ya loco. Sí, porque solo ahí están haciendo baile ahorita. Sí, casi, casi. Allí en el caporal, ¿no? Ajá. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana sale ahí. Ajá. Usted no es celoso, va? ¿Celoso? Ajá. ¿Celoso, no? ¿Como así dijo? No es celoso. No tiene celos, no padece de celos. Bueno. ¿Y por qué? Porque miren y le lloran los ojos con el humo y yo ya no aguanto. Ah, la verdad es una chichicuda. Ah, tan solo. ¡Bravo! No. Pero bravo es de los celos. ¿Verdad? No. ¿Son celosas? No, para nada. No tiene que nada. No, no tiene que nada. Ya la hora ha llegado, eh. Ajá, ya va ahí. Y todos los toritos después. Todos los toritos después. ¿La metan a la larga? Es una tibia. Ah, bueno. Hoy no, que se iba a echar una corona, bebé. No, quiero, tío. Ya me regañó. Ya me regañó, bebé. 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 A mí porque no se me antoja. Cuando se me antoja, me regañó. Me regañó. Mañana estaba así con la huella con la corona. A mi mamá le gusta. ¿Cómo es eso que calo sin mi celos? Ajá. Bye. ¿Cansa? Contrala. Estoy aquí. Contrala. Sí, por falta de dinero. No, yo no. Yo no, porque a Jairo no le gusta. Sí, enfrente de él y vas a enviciarlo. Lo vas a encarrilar al vicio. ¿Dónde la leche tiene? ¿Dónde la leche tiene? No, metelo a la leche. Que esté, pero metelo arriba. No, metelo arriba. Que esté más, hasta con hielito. Sí. 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 Otra cosa no, no, no. Coca-Cola es malo. Coca-Cola es malo. Coca-Cola es malo. Como dijo mi papá, es más mala la Coca-Cola que la cerveza. No, yo creo que sí. Realmente es más dañina la Coca-Cola que una cerveza. No, más que si ya si la agarras de pacha, ahí sí ya es más mala la cerveza. Es más mala la cerveza que la Coca. Es más mala la Coca-Cola que la toma una, no caja por nada. Ajá. Es que yo no sé por qué no pueden hacer eso tomar si una ya estuvo. Solo cuando uno come así como un caldo de pacha. Con unos dos veinticuatro te has surumbado un poco Jairo o todavía? Es que no me acuerdo como llego a la casa. No, pero es que hay gente que sí toma mucha y no le hacen nada. Sí, exacto. Tengo cuantas que pasan hasta dos días directos. Ajá, y nada va y no, nada de que andan ahí tirados ahí. Que en la manqueta. Que en la manqueta. No, es que es la costumbre. Es que por ejemplo, por ejemplo, yo me tomo una cerveza y ya estoy ya mero. Ajá. O sea, no hay costumbre pues. Pero el que está acostumbrado, ¿qué? Y la cerveza aún no la van a poner? Sí, se olvide. Ah, ahí la van a poner. Bueno, hoy están empanizando ahí unos pescadines. Y el Caldivris ya está bor 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 bor. Entonces, ahorita. El Chef Jairo. El Chef Jairo Gustamante. Que tenga buen sabor porque si no, no me lo voy a comer. Vaya, vaya. Qué cuñada más brava todavía. Exigente. Claro que todavía solo estoy esperando. Ajá. Oye, que no estoy conmigo. Ajá. Qué cuñada más exigente esa, no? Pues me lo como yo, me va a decir. Ajá. No, la etiqueta es que te regañe las ojas. Ay Dios, espérense que lo agarre las ojas. Quitándola de acá. Ay, pues. No quería que me agarrara de los pozos ahí. El mío dijo. Ajá. Y de ahí que no quería que pusiera el aire acondicionado. Porque quería venir sudando sus... Sus gotas. Sus gotas. Hay que ser muchacha. Sí, sé. Bueno, están preparando ahí. Ahorita regresamos. Ya volvemos a regresar. Ya volvemos a regresar. Ya volvemos a regresar. Jajaja.